Hola amigos, muchos de vosotros me preguntáis cómo se puede conseguir un Apple. Aquí van unos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es salir de casa. Siempre que salgas de casa, lávate los dientes. Es importante que cojas una tarjeta de crédito, luego te explicaré por qué. Es muy importante ir el día que te han dicho que vayas, porque si llamas por teléfono se te pasan tres versiones del sistema operativo. Bueno amigos, pues he ido a la tienda de Apple en Valencia, en la calle Colón. Me han tratado súper bien. El único problema es que el ordenador que he pedido no lo tienen en la tienda. ¿Qué tengo que hacer? Pedirlo por la web. Me he gastado 3.000 pavos y el ordenador llegará en un mes. No haces falta en tu proceso de compra. Manu, ¿cómo te sientes sabiéndote comprar un ordenador que vale una pasta y no pudiéndolo disfrutar porque aún no te ha llegado a casa? Rarito.